Recibir la educación... Suele que en estos casos son las lágrimas inevitables, sentidas y expresivas las que hablan de los años aferrados al estudio, del pensamiento infinito en llegar y vencer, del regocijo personal y de la familia y de los maestros. Por estos días un grupo de jóvenes se han recibido como ingenieros, licenciados, como profesionales. Detrás de este momento tan importante, primeramente hay un conjunto de seres queridos que me apoyan desde mis inicios. Darme la educación y a formar parte de esta sociedad, que gracias al apoyo de la universidad en estos cinco años que he transcurrido, me puedo formar como un profesional y puedo entrar en el ámbito laboral con buena disposición y preparación. Feliz, ya que fueron cinco años junto a mis compañeros, luchando y batallando para salir de todas las adversidades que aparecían. Fue súper nervioso, pero ya bien, todo bien. Quiero agradecer a mi tutor, el ingeniero Reinerio, buenísimo, estuvo con nosotros ahí todo el tiempo. Y en este momento, que es una parada en el camino de la vida, les acompaña la familia, fuerza y ejemplo. Lo hemos apoyado tanto, tanto y le hemos dedicado tanto tiempo a esto, que me he sentido como si yo hubiese sido estudiante todos estos años. Y hoy, bueno, ustedes han podido ver el resultado que ha tenido ahí, que ha sido maravilloso. Y bueno, yo no necesito, creo, en la vida un regalo más importante y más grande que este. Creo que no lo puede haber para mí. Esto es lo máximo que me puede pasar. Estoy muy emocionado y bueno, ya ustedes ven. Yo creo que en este momento uno siente tantas cosas que pudiéramos estar hablando todo el día, pero es casi imposible hablar, porque la emoción no te deja. Esto ha sido maravilloso. Una veintena de profesionales ya tiene garantizada la sociedad. Se graduaron ya 10 ingenieros para el sector agropecuario, para desarrollar todo lo que tiene que ver con el programa alimentario de la Isla de la Juventud. 10 ingenieros más, en este caso, en la carrera de informática. Y hasta el momento va muy bien todo el desarrollo del proceso. El abrazo, el beso, la sonrisa como canto de victoria. La vida y su belleza para quienes se esfuerzan. Riquelma Pentón, aquí los vienes.